¿Qué es la gente espontánea? Sí, gente espontánea que cada día se suma, que ya cree en la política, porque somos conscientes de que habemos malas autoridades que actuamos de espalda al pueblo. El pueblo tiene esa impotencia, esa desazón, de que ya no creen en nosotros. Pero lo hemos demostrado en Razzurri, con un trabajo en equipo, trabajando en un tema comunitario, gobernando con la población, escuchándola a la población, haciendo las soluciones del tema, escúchala. Todos los días, si es posible, sin horario. Eso es lo que quiere la población. Y eso lo venimos haciendo. Entonces, reconfortados es que hoy día, con la presencia, con la grata presencia de la futura vicegobernadora, con Ronnie, candidato a Santiago de Caón, veo que la población notamos esa forma espontánea, sincera, que cree en nuestra propuesta, sella, una propuesta tranquila, una propuesta que lo hacemos, porque somos candidatos que tenemos experiencia de gestión pública. Nuestra vicegobernadora decía, alcaldesa de Guadalupe, Ronnie ha trabajado en la gestión pública, quien habla también, en mi vida lo he dedicado a servir en la gestión pública. Julio Cáceres ha sido dos veces regidor, Elías Rodríguez, tres veces congresista de la República. O sea, tenemos un equipo con vasta experiencia de gestión pública. Y esa es la mejor garantía. Y lo otro es que tenemos que trabajar por el desarrollo humano, por las personas con discapacidad, por el adulto mayor, para las mujeres que emprendan. Hoy, en estos tiempos, tenemos que cerrar políticas de emprendimiento, en alianza con el sector privado. O sea, si lo hacemos en razo, ¿por qué no podemos hacer en la provincia de Acope? Y tenemos un plan ambicioso. Yo creo que la población cada día se suma, la población está creyendo en este reto, porque por encima de todo, en nuestro ideario, de trabajo más trabajo está la persona humana, como fin supremo del Estado y de nuestro gobierno local, provincial y regional. Los problemas son comunes en toda la población. Desde que tenemos la cifra de que el 19.5% no tienen agua en pleno siglo XXI, de que el 23.6% no tengan desagüe, eso para nosotros nos motiva a seguir trabajando y desarrollar políticas cerrando brechas. Ese es cerrar brechas, dedicar nuestro esfuerzo a darle calidad de vida a la población. Por ahí vamos a empezar, mi estimado amigo, en el primer día de gestión. Estoy muy contenta, vengo recorriendo tanto la provincia de Chepempa, Casmario y Biascope y la problemática es la misma. Seguridad ciudadana, el problema de la mala atención en el servicio de salud, la infraestructura educativa también es un problema que aqueja a todas las provincias de la libertad. Y estamos seguros que el doctor Elías Rodríguez y de la mano conmigo vamos a caminar en pos de mejorar todas las infraestructuras básicas, como son saneamiento, interconexión, trabajar de la mano con el agricultor, que es el primer ente acá del desarrollo económico de los valles, del valle de Getepeque, el valle de Chicama, el valle de Virú. Creo que venimos en apostar por la agricultura, que es la principal fuente de trabajo, de la economía de todos estos valles. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar, así mismo, dejando de lado a la mujer, a la niñez, a la juventud, que es parte de nuestro trabajo que vamos a hacer en pos de la seguridad ciudadana. Creo que no solamente se tiene que hacer un trabajo en repeler la delincuencia, sino en prevenir. Y el trabajo en prevención, tenemos que trabajar en la cultura, en el deporte, en el trabajo psicológico con cada uno de estos jóvenes, que día a día ellos, de repente, no encuentran una alternativa para estudiar, o no tienen un aliciente, o su baja autoestima hacen que se metan en ese tipo de actos delincuenciales. Entonces, vamos a trabajar también de la par, que vamos a combatir la delincuencia, pero vamos a trabajar en la prevención con ese tipo de trabajo. La provincia de Ascope ha sido olvidada y marginada por mucho tiempo. Ocho años de gestión apepista, no ha estado a la altura de poder solucionar los problemas de nuestra provincia. Nosotros somos un equipo sólido, con Elías Rodríguez, con la doctora Lourdes Plasencia, con John Arroyo como alcalde provincial, mi persona, que ha estado siempre de cara a la población, a sus necesidades, a su trabajo. He sido tres veces regidor provincial y dirigente agrario. Conozco el tema agrario de la agricultura, y he podido caminar a través de las entidades del Estado y de las instituciones, cómo buscar el financiamiento. Como Junta de Usuarios se ha logrado gestionar más de 400 millones, para la Junta de Usuarios es una gestión, una valla muy alta. Pero bueno, aquí el tema es buscar el objetivo de cómo poder desarrollar nuestros pueblos, tener mejores servicios básicos, mejor educación, mejor salud, mejor agricultura. No se ha hecho nada por los agricultores. Aquí vamos este equipo con las ganas, con el alma, con el corazón, a poner a tiempo completo nuestro tiempo para darle, pues, el desarrollo y el bienestar a nuestra provincia de Azcope y a toda la región la libertad. Queremos que esto sea un gobierno, como dijo John, con rostro humano. Mira, amigo, nosotros, como siempre le he manifestado, somos una gestión integral. Nuestro distrito adolece de mucha falta de gestión. Entonces nosotros trabajamos región. Está presente nuestra futura vicegobernadora, con Elías Rodríguez. Está el amigo consejero, Julio John Arroyo, quien ha demostrado a través de su gestión un gran trabajo y desde acá nosotros le agradecemos por el tema de salud, que nos apoyó bastante. Es así como nosotros mostramos, a diferencia de otros partidos y movimientos, un trabajo integral, amigo, porque nuestro pueblo necesita esa mano, esa mano amiga, donde los proyectos se tienen que encaminar. Estamos ya en el 2022 y no es posible que el sistema de salud siga en lo mismo, hasta las 8 de la mañana, hasta las 2 de la tarde. No puede ser que también falten títulos de propiedad en algunos sectores, que el sistema de agua y saneamiento hasta ahora no se puede haber logrado, cuando en otros lugares se puede hacer. Nosotros somos un equipo junto que vamos a trabajar de la mano, porque es nuestro pueblo, y acá el compromiso está. Bueno, esto es importante. Nosotros ponemos como principio fundamental la dignidad de la persona, como ya cada uno lo ha manifestado, salud, educación, saneamiento, pero también tener un lugar digno donde vivir. Nosotros vamos a reactivar muchos proyectos que han quedado en el pasado, como la Academia Municipal. Para nosotros, los mototaxistas no van a ser como otras gestiones, que siempre dicen, y hoy día nos han manifestado, que usaban de su caja chica, los correteaban. Nosotros vamos a trabajar de la mano con el amigo agricultor, con los pescadores de Santiago de Cabo. Vamos a trabajar con las madres, vamos a instalar las ollas comunes, con los amigos animalistas, la comunidad LGTB, porque una gestión de puertas abiertas para todos, en donde todo es importante para nosotros, amigos.